¡Suscríbete! 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 Si era tu mera y chingando en tu mirada Porque te quiero conformar, quiero ser quemado dentro No debes respirar, no te quito, no te quito Porque te quiero disfrutar, me pudo ejercir No te quito pa' destruir a más bonito No te quito, no te quito, no te quito Porque te quiero conformar, quiero ser quemado dentro No debes respirar, no te quito, no te quito Porque te quiero disfrutar, me pudo ejercir No te quito pa' destruir a más bonito No te quito, no te quito No te quito, no te quito No te quito, no te quito